Compañero, con planista de hoy es de mi perdón, con la latina de pata que me haré en continuación Voy a aprovechar a mí que da tanta producción, porque en el motor de anero voy a hacer una reclamación Me disculpan los amigos, me planteé esta situación, aprovechando la música para hacer esta ocasión Pero que yo me ayudo bravo y me duele el corazón, que abren las fiestas de losa, quieren meter reggaetón Yo tampoco no le he puesto que en ese pueblo tan creyendo cojan con ese botón Debes jugar con cuatro ganas maracas, y el bajo si le hace falta pa' que vaya su sombón Que no toquen la guacha, pa' que escuchen las muchachas a la prima con el botón Que el orojo se les meta adentro del corazón, que el que sofre de los nervios se le baje la sensación